Vuelves a pulsar 107.3. Así es, después de un año y medio, un poquito más de estar ausente en ambos mercados, pues se da la oportunidad de regresar con la familia, la ciudad que me vio nacer, crecer y pues súper contento, la verdad que extrañé muchísimo este año y medio que no estaba aquí y pues ahora que ya estamos de regreso, pues estamos listos para seguir con la aventura, que habíamos puesto en pausa y pues ahora sí que levantarnos cada mañana y disfrutar completamente de un nuevo amanecer, pero con mucha vibra y mucha energía positiva, que es lo que siempre brindamos en el Morning Show. Oye, fíjate que tus compañeros locutores de pulsar, pues desde hace un tiempecito atrás empezaron a decir así como mandar pistas a todo el auditorio de que alguien volvía, del efecto sorpresa y cuando la gente se enteró de que pues se trataba de ti, empezó a escribirte, ¿no? Sí, mucha gente nos está dando la bienvenida. Honestamente, como siempre hemos dicho en el programa, no hay pelos en la lengua, no sabía de repente si ya podía anunciarlo, si ya lo podía hacer un post en Facebook o algo por el estilo, pero a final de cuentas la gente me empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar y no fue hasta que pulsar FM, puso un post en su página de Facebook donde pues que había una sorpresa el lunes, pusieron la frase de Chin, tú ya lo conoces, Chin, y que regresaba el lunes, entonces ya un poquito les pude dar la información, pero pues ya parece que ya se puede y el lunes a partir de las 5 o 6 de la mañana vamos a empezar. Oye, ¿qué va a traer este show ya como recargado ahora para pulsar 107.3 con Mario Alberto? A ver, cuéntanos. Fíjate que la verdad, como siempre exponemos los temas que son tendencia, ¿no? Y pues también nada más tenemos la responsabilidad de divertir a las personas, porque el objetivo es claro, que se levanten contentos, sabemos que hay muchos problemas allá afuera y sabemos que todo mundo tenemos problemas, pero a final de cuentas digo que la gente también tenga un espacio donde pueda relajarse, divertirse, respirar, sobre todo estar bien informados, pero lo que sí les garantizo es que el entretenimiento va a estar enorme, como siempre he dicho. Chin, diría aquí, ¿no? Nuestro amigo Mario Alberto. Oye, ¿y cómo te vamos a poder seguir en las redes sociales? Ahí ya estás en Facebook, en Twitter. Mira, para empezar, me gustaría obviamente conectarnos a través de pulsar 107.3, más variedad, este, tu energía, poder empezar por ahí, pero también está el Facebook personal que yo tengo y está también el show de Mario Alberto, si lo pueden buscar en Facebook y darle like, es el show de Mario Alberto en Facebook, para que le den like y de ahí en adelante, digo, vamos a poder estar conectados. Esta vez, obviamente, vamos a estar súper conectados con las redes sociales y con la radio al mismo tiempo. Definitivamente. A mí me gustaría que seas tú el que le haga la invitación a todo, todo nuestro público, pues para que en las mañanas, como tú ya lo dijiste, se despierte alegre, se olvide de los problemas un ratito, inicie el día con el pie derecho. Adelante. ¡Muy buenos días, Sandy! ¡Hey, go! Muy buenos días, Tijuana. Si están listos ustedes, súper contentos de estar de regreso y sobre todo, bueno, poder disfrutar completamente de nuestras mañanas cargadas de buena vibra, energía positiva. Vamos a reír, vamos a disfrutar, vamos a sonreír, nos vamos a entretener, pero sobre todo vamos a disfrutar cada mañana de podernos levantar con buen humor y con buena energía. ¡Suscríbete al canal!